mi comunidad punto con tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Mi comunidad punto com, ¿tiene que obtener Satanás el permiso de Dios antes de que pueda atacarnos? No hay pruebas bíblicas de que Satanás siempre necesite el permiso específico de Dios para actuar contra los cristianos cada vez que desee atacarlos. Sabemos que Satanás necesita permiso al menos a veces. El trabajo 1 muestra que Satanás no pudo afligir a Job sin el permiso de Dios. Sin embargo, considera el argumento de Satanás ante Dios, ¿no has puesto un cerco alrededor de él y su familia y todo lo que tiene? ¿Has bendecido la obra de sus manos, para que sus rebaños y manadas se extiendan por toda la tierra? Job 1 versículo 10. Satanás está obviamente familiarizado con quien es Job y está consciente de la protección y bendición especial de Job por parte de Dios. ¿Cómo podría Satanás haber sabido de la protección de Job, a menos que él y o sus secuaces demoníacos no hayan intentado trabajar su voluntad contra Job? Lo que realmente está pidiendo Satanás es que Dios elimine la protección de Job, por supuesto, al solicitar que se elimine la protección, Satanás está esencialmente buscando permiso para atacar a Job, ¿Satanás tiene que buscar ese permiso cada vez que nos ataca? La Biblia no lo dice. Otro pasaje relevante es Lucas capítulo 22 versículos 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Claramente, en este caso, Satanás le pidió permiso a Dios para probar a Pedro y a los otros discípulos. Jesús le dice a Pedro que él ha orado específicamente por él para que la fe de Pedro no falle y para que Pedro pueda fortalecer a los otros discípulos cuando la prueba haya terminado. La implicación es que Pedro y el resto serían tamizados de la manera que Satanás pretendía. Así que Dios permitió el hostigamiento de sus discípulos, dentro de ciertos límites, pero tenía un propósito superior en mente, el fortalecimiento de todos ellos. En Job capítulo 38 versículo 11 Dios dice que él limita las olas del mar, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Del mismo modo, parece que hay límites y reglas que Satanás debe cumplir. Él puede ir tan lejos pero no más lejos. Mientras el diablo vaga como un león rugiente, primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, ¿debe detenerse y pedir permiso a Dios para cada paso? ¿O sólo necesita pedir un permiso especial cuando se encuentra con un obstáculo a su odio? No hay ninguna prueba bíblica real de ninguna manera. Job y Pedro estaban cercados por el Señor, Satanás no podía llegar a ellos sin que el Señor eliminara por primera vez una medida de su protección. Sabemos que Dios se preocupa por todos sus hijos, por lo que es razonable suponer que Dios tiene una medida de protección que nos rodea a cada uno de nosotros. Y sabemos que, en última instancia, Dios controla todo en el universo, incluido Satanás. En todas las cosas, Dios obra para el bien de los que lo aman, que han sido llamados de acuerdo con su propósito, Romanos capítulo 8 versículo 28. Gracias por visitar mi comunidad punto com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.